Bueno, este homenaje es por los 75 años del Mago de Oz, justamente lo que estaba haciendo hace un momento Pink, que fue el homenaje a Judy Garland. Y seguimos hablando de los Oscars, de este que tengo yo acá, yo tengo mi estatuilla, mi Oscar en la mano. En este momento, hace un ratito le entregaron el premio a Alfonso Cuarón, mexicano, director de la película Gravedades. O sea que Cuarón, otro mexicano, ya son dos mexicanos con la actriz de dos años de esclavitud, que esta noche se están llevando esta estatuilla, un poquito más grande que esta. Por ahora la tuya es pequeña, pero a medida que vayas creciendo en la actuación, seguramente vas a crecer el Oscar. El Oscar no sé, pero aunque sea un Martín Fierro, ¿sabés qué? Eso suene. Bueno, todo ha sucedido momento. Vamos a presentar a una rubia hermosa que nos vino a hacer compañía, a jugar un rato con nosotros, porque en un rato vamos a estar jugando al Dígalo con Mímica, justamente con películas ganadoras de Oscar. O películas, no ganadoras de Oscar. Le damos el aplauso a la profe Silvina Sheffler, que está con nosotros. Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes, así que muy contento. Un día muy especial. Muy especial. Última función de Negro y Blanco y Sangre en la primera, así que bueno. ¿Cómo estuvo? Súper, nos divertimos muchísimo. ¿Emoción? Creo que retomamos en dos meses en otro teatro, así que ahí más me parece Negro y Blanco y Sangre. Buenísimo, porque esta fue la temporada de verano, ahora sí viene después lo que pasa en el viernes. Ahora viene, sí, hay que ver qué pasa, pero con muchas ganas de seguir. Vamos todavía. Le quiero mandar un beso grande a nuestras compañeritas, a Lore Serini, que te repongas pronto, Lore, que sigue media enfermucha, pero de a poquito va mejorando, así que si Dios quiere, mañana lo tenemos acá a Lore Serini y a Jime Grandinetti. Le mandamos un besazo que seguramente en unos días también la vamos a tener con nosotros nuevamente. Pero qué cambio que hicimos, mirá. Hoy lo trajimos a Jime Grandinetti. Por ahí me quedo yo, ¿no? Claro. No, che, no seas mala. A lo mejor te sumamos a hacer un poco, como ya dijimos la otra vez, de gimnasia. Hay un profe por ahí. Hay un profe, sí. Me parece que tiene un profe, recién que ya estuve charlando detrás de cámara. Serini volvé, porque si no... Acá te... No, una broma. Rubia por rubia. A ver, préstame, tráemelo por atrás. Le vamos a ese profe que me preste un toque la... Por aquel lado, por aquel lado. Que me traiga un poco la... Muy interesante todo lo cuanto. Te espero una noche. Uy, preparada, milírio. Ah, sí, ¿te dijo? Tráemelo, tráemelo. A ver, a ver lo que tenemos. A ver, tráeme lo que está... Le vamos a decir gracias, Fran. Fran Morales, DJ. ¿Qué masa? Uy, lo que... Ya es difícil levantar esta masa, imagínense. ¿Sabes que no te tengo mucha fe? ¿Vos no me tenés fe? ¿Boxeando le tenés fe? No. Vos me tenés... Silvina, te enseñé andando en roller, yo. ¿No me tenés fe? Como el tutor de rollers, bueno, no sé. Mirá, vamos a... Estoy conduciendo, mejor. Vamos a... Vamos a aprender la técnica de la masa. Mirá lo que es esta masa. ¿Qué masa? Vos están bien lustraditas. En serio, ¿cómo cuidás la masa vos? ¿Cuánto pesa eso? Yo, yo, está pesadita. Cinco kilos pesa la masa sola. ¿Y a qué le tenemos que pegar con la masa? ¿A una pelota? No. ¡Oh! Pero no es un bate de béisbol, ¿eh? No, ya sé, ya sé. Es para medir la fuerza. Estaría bueno tener que traer el medidor de fuerza y darle con todo y que salte. Ponga, a ver. Y que si ganaste, den el roso de regalo. Sí, pero posta que es pesadísima, ¿eh? Hacer para ti te cuesta traerla para adelante. Está muy bueno. Está en serio. Está controlado el movimiento. En serio, mirá que pesa aquello. Agárrala. Vos tenés fuerza, vos sos profe. Y ya fue, claro. No, los brazos no tengo fuerza. ¿Los brazos no? No. ¿Viste que pesa? Sí. Está terrible. Bueno, en un rato entonces vamos a estar con esta masa. Le vamos a dar masa justamente a una... ¿Qué es una? A otra masa. No, me parece que no es la pelota. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Ya nos va a explicar él. La pelota es una pelota medicinal. Ya vamos a ver. Todo ha sobrevivido. No somos ansiosos. Estamos como ansiosos. Estamos como ansiosos. En un rato también vamos a estar con el Colo, con Joaquín Costa, que viene directamente desde Viña del Mar a hablar acerca de todo lo que pasó en el Festival de Viña del Mar. Cobertura impecable. Trajo notas de Viña del Mar. Sí, trajo de todo. ¿Te gusta la música, Sil? Sí, mucho. Sí. Escucho todo el día música. ¿Sí? ¿Qué te gusta? Me gusta más lo romántico. Romántico. Sí. Un Luis Miguel. Un Sergio Dalma. ¿Y cuando estás sola, cantás? No. No, no canta. No canta. No, a la profe le gusta hacer gimnasia, mucho. Está todo el tiempo haciendo gimnasia. Activa, muy activa. Me gusta el tema de Samo también ese. ¿De Samo? Sí. ¿Cuál es? Uno que es Sin Ti, me gusta. Ah, Sin Ti. Sergio Dalma. Los quería ver, creo que en mayo viene. En mayo viene Sergio Dalma. Sí, sí, que te van a ir a verlo también. Me gusta mucho esa música, muy tranqui, unos mates, música, el plan ideal. El plan ideal. Bueno, mirá, ya somos TT, ya somos 30 y top. ¿En serio? ¡Qué rápido! A la 1 y 43 de la mañana, gracias. Ya les saco las fotitas y las subimos. En la familia nos falta, hoy estamos hablando de las cosas que nos faltan en una familia. Sí. ¿Tenés algo que en la familia nos falte? La tía que reza por todos. La tía que reza por todos. La que nos falta a misa los domingos y te dice, ¿sabes que ya fui a misa a pedir por vos, por vos? Toda la familia, sí. Mirá vos, la quería guardar esa, es cierto. ¿Tenés una tía así? Sí. Sí. Y la quiero mucho. La tía que... Mirá vos. Bueno. Después también está la que es histérica, la limpieza. Llegás y se dice que no... Sí, bien. También. También está esa que tiene muchos remedios caseros. Receta para todos. Claro, perdóname la garganta. Ah, mezclá, Loe, Vera, no sé. Dios mío. Cosas raras. Igual es que las recetas de las abuelas funcionan. Mirá. Hay que tener en cuenta. Che, ¿qué pasa con él? El sonidista está chumpícaro hoy. ¿Vos le nombrás? Yo le pido, no sé, le nombro, no sé. Yo tengo ganas de escuchar a los rolling. Sí, olvidar. Ahora, la profe. La profe dice... ¿Quién? Bueno, hoy está rápido. Está bien. No, no puedo decir nada. ¿Quién es? Lucas Andreossi. Ah, Lucas... Ah, me parecía. Pero ella viene. Dice, me gusta Sergio Dalma y enseguida lo tiene ahí. El mundo de Sergio Dalma. El mundo. Ojo. Si la hacemos, vamos a la completa. Me gusta el mundo de Sergio Dalma. Ahí, mirá cómo lo garganta. Ahí está complicado. Ya sé cuál es. La que dice... Sí, me encanta. No le dan los dedos, ¿eh? No, está así. Para quedar bien con la profe. Bueno, en la familia nos falta... La última que dijiste, ¿cuál es la tía? ¿Qué? La estética de la limpieza. No, la de la limpieza. Ah, después también la que te hace probar toda la comida. Vas a visitarles y esto, y esto. Estoy un poco a 10. Esa es la de la limpieza, es la que te hace... Cuando entras a la casa, te hace probar los patines. Sí. Es cierto. Bueno, en Entre Ríos no se usan los patines. Unas bojotas, o te limpias la alfombrita, ¿viste? Y te exigen que pases por la alfombrita. Por la alfombrita. Sí, ahí es como 10 veces por la alfombrita. Sí. Bueno. Además que en las ciudades chicas es como que hay barro, ¿viste? No hay como acá. ¡Oh! Viste, no es el mundo. Sí. ¿Es el mundo? ¿Verdad qué rápido que se le encontró? No sé, yo no la tenía, pero... Yo tampoco. Pero bueno, el sonidista, cuando hay mujeres... ¿Qué bien me están tratando acá? ¿Viste? Sí. O sea, ¿cuánto hace que no viera una señorita? Sí, este es el mundo. Estoy viendo seguido a este canal, así que... ¿Está viendo seguido? Sí, estuvo el día, no está bien. ¿Tuviste con Moranza? Sí. Uh, ahí te divertiste, ¿no? Eh, ¿qué quieres decir? Que acá no, pará, no lo voy, pero... Ahora está empezando. Acá es la segunda vez que vengo la... Pero con Diego, con Rocío... Claro, ahí te divertiste. No, con Mariana vine yo. Ah, estaba Mariana. Mariana. Sí, qué equipo. Sí, muy bien la pasamos. Bueno, mirá, te pongo un ratito del mundo. Y ahora, bueno, seguimos con buena música. Igual las chicas, nosotros las tratamos mejor. Obviamente. ¿Viste? El Levi está como loco que viene una chica al programa. Mira ahora. Bueno, ya va a estar el plantel completo. Yo los miro siempre. Bueno, mirá siempre. Ya va a estar el plantel completo con Serena y Grandinetti, todos juntos acá, mujeres, todo. Y ya va a estar un poco más tranquilo, ¿vi? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Quédense ahí porque tenemos banda a vivo en un ratito nada más. Tenemos al profe de Educación Física que nos va a hacer jugar con esta masa que yo tengo acá. ¿Jugar? No. ¿Jugar? Entrenar. Entrenar, maestro. ¿Jugar? ¿Entrenar? Claro. Elba que me hace a jugar, parece. Vamos a entrenar con esta masa que tengo acá al lado. Pesadita. En un rato, además, seguimos hablando de este señor, de Oscarcito. En un rato vamos a estar hablando de los Oscars, de la entrega, los premios Oscars. ¿Y los negocios? En un rato vamos a estar hablando... Uy, dejad, ¿cómo estamos vendiendo? Qué bueno eso. Me interesó mucho cuando vi la venta, sí. Ahora vamos a hacerle unas preguntas. Sí, muchas. En un rato vamos a estar hablando de mentalidad de dueño y el éxito en los negocios. ¿Cómo se hace para todo esto? En un rato, la camarita en el mundo... Tengo acá, mirá. La tengo acá. Yo te lo facilito. Cada vez tienes más bártulos. No, cada cosa tengo acá porque estamos... Bueno, en un rato vamos a estar jugando la camarita en el mundo. Vamos a ver a dónde estamos. Bueno... ¿Y qué hace la gallinita de Boca? Por Blue Jasmine ganó el Oscar a Mejor Actriz en este momento, lo estamos contando. Perdón, profe, pero teníamos una... ¿Quién me preguntabas? La gallinita. ¿Qué hace Boca? ¿Cómo la gallinita? Hernancita. ¿Cómo la gallinita? Yo soy de River. Bueno, pero... Y bueno, ahí tenés la gallinita. Sin eso Hernán no arranca el programa. Así, ¿eh? Ya es cábala. Llega acá y dice, si no viene la gallinita, no empiezo. De hecho, ya pensaron todo tipo de maldad. Me acogotan la gallinita. No, yo no le voy a hacer nada. Vos no le vas a hacer nada. No, menos mal. Porque es más, un camarógrafo hasta pensó comprar un igual, sacar la cabeza, esconderme esta y ponerla acá arriba sin cabeza para hacerme sufrir a mí. Son terribles. Pero Hernancita está siempre con nosotros acá. Ella ya forma parte del programa. De hecho, es la única mujer que nunca nos abandona. Hacemos una pequeña pausa con YouTube que es un temazo. Soy Uchu. En los Oscars. Fue una... Sí, fue un... Algo muy emotivo de la entrega. Queremos compartirlo con ustedes. Escuchenlo. Bueno, no sé si, espchenlo. Vamos a ver. Gracias.